Hola a todos, bienvenidos a Institut. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema Fuerzas de Van der Waals, Enlaces de Hidrógeno y London de la Asignatura de Química. El ejercicio hice así. ¿Por qué forma dimeros el ácido acético y sin embargo no los forma la acetona? El ácido acético forma dimeros debido a los enlaces de hidrógenos que representamos aquí. Por ejemplo, unido a hidrógeno y por otro lado otra molécula de ácido acético se forman estos enlaces de hidrógeno. La acetona, por el contrario, no tiene hidrógenos aptos para realizar estos enlaces de hidrógenos consigo misma. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institut. Gracias. Muchas gracias.